Para rescindir la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, AC, que tuvo como sede la entidad, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ponderó la labor que realiza dicho gremio y confirmó el reconocimiento de la sociedad y el gobierno de Colima. En el acto celebrado en el Auditorio del Poder Judicial, deseó que los trabajos de la reunión ordinaria fueran exitosos, ya que invitan a la reflexión e intercambio de experiencias, lo cual es el verdadero propósito de la Asamblea. Luego de declarar inaugurados los trabajos en los que participaron los presidentes de tribunales de varias entidades del país, el mandatario estatal le expresó que los tribunales que representan son depositarios de justicia y gobernabilidad, pues resuelven asuntos que generan un impacto directo en el funcionamiento administrativo y laboral de las instituciones. Hizo hincapié en que cuando las instituciones resuelven sus conflictos internos con el derecho, su imagen se acrecienta frente a los ciudadanos, pues dijo que una institución regida con justicia asume una imagen de fortaleza, una fortaleza que no solo brinda seguridad, sino certeza en su actuación pública. Los tribunales que ustedes representan son depositarios de justicia, pero también de gobernabilidad, pues en estos espacios se resuelven asuntos que generan un impacto directo en el funcionamiento administrativo y laboral de las instituciones. Sus resoluciones generan profundos efectos en el equilibrio interior y a final de cuentas en el desempeño que tenemos como gobiernos frente a la sociedad. Recordemos que cuando las instituciones resuelven sus conflictos internos con el derecho, su imagen se acrecienta frente a los ciudadanos. Una institución regida con justicia asume una imagen de fortaleza, una fortaleza que no solo brinda seguridad, sino certeza en su actuación pública. Sin embargo, cuando las instituciones se agotan en la conflictividad, cuando se debilitan por las oposiciones internas, cuando se aprecia una íntima división o se multiplican las tensiones que parecen irresolubles, estas instituciones se muestran temerosas, frágiles e inservibles frente a los ciudadanos.